Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26.588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Nuestro objetivo es que puedas aplicar todos los conceptos de la gerencia en tu vida diaria. La gerencia es para todos. Por eso, también nos interesa mucho difundir los conceptos de la economía. Y uno de nuestros aliados es el Colegio de Economistas. Por eso vamos a hacer una conexión telefónica con el presidente del Colegio de Economistas. Hoy vamos a conversar sobre las actividades educativas que realiza el Colegio de Economistas para toda la colectividad. Es muy importante que difundamos el conocimiento económico. Profesor, doctor Francisco Chirinos, ¿cómo está? Muy bien. ¿Cómo está usted? Muy bien. Mire, queremos conocer hoy cuáles son las actividades educativas del Colegio de Economistas. Primero, ¿por qué lo realizan? ¿Por qué el Colegio de Economistas realiza estas actividades educativas, cursos, talleres y diplomados? Bueno, el primer aspecto es realizar los cursos básicamente para el mejoramiento profesional de sus agremiados en particular. y el público en general hay cursos de difusión más amplia que permiten a cualquier participante o alguno que quiera puede especializarse en esas áreas del conocimiento económico. No todos tienen que ser necesariamente específicos. Hay alguna del área, bueno, del proyecto económico. Pero también tenemos el otro emprendimiento y otras áreas de gerencia que también son interesantes. Sí, por cierto, bueno, Gerencia para Todos realiza un programa de emprendimiento conjuntamente con el Colegio de Economistas, que los invitamos, por cierto. Queremos, antes de continuar con esta conversación, que nos indique los puntos de contacto para que las personas interesadas inmediatamente llamen al Colegio de Economistas y puedan inscribirse. Bueno, este, básicamente hay un teléfono, 0212-762-0535 y un correo que es coleeconomistas arroba gmail.com Vamos a repetirlo, por favor, doctor Francisco Chirino, vamos a repetir los puntos de contacto. Ok, el teléfono entonces es 0212-762-0535 y el correo es coleeconomistas, con dos e, coleeconomistas arroba gmail.com Estamos viendo que dentro del catálogo de cursos hay unos referidos a formulación y evaluación de proyectos que es muy importante para los emprendedores, de modo que puedan determinar cuál es el grado de éxito que puede tener el emprendimiento o la máquina financiera que estén construyendo y es un curso que dicta el Colegio de Economistas dentro de un diplomado. Yo quisiera que nos comentara, profesor, cómo están organizados los cursos para alcanzar inclusive un diplomado, por ejemplo, con el tema de formulación y evaluación de proyectos, que es muy importante, para, por ejemplo, pedir un crédito, es muy importante ese tipo de cursos. Exacto, y saber además si lo que aspiras a solicitar es retable, tiene rentabilidad o realmente, lamentablemente, debe cambiar de rama. Si es un diplomado, incluso que consta de ocho cursos que son estancos, digamos, separados. Se puede tomar uno u otro, o en esta ocasión tomar alguno que le es conveniente o no, o tomar el diplomado para lo cual debe llevar, y no necesariamente una secuencia. Entonces van desde formulación de proyectos, evaluación de proyectos, proyectos agropecuarios, proyectos sociales también, proyectos, digamos, de empresas en marcha. Sí, y proyectos agroindustriales también, ¿correcto? Agroindustriales, correcto también. Entonces a alguno, bueno, le interesa solamente a uno específico, bueno, toman ese específico. Pero el que quiere ampliar su nivel de experticia, pues toma el diplomado completo. A lo largo de los cursos son aproximadamente uno mensual. Alguno de repente se salta un curso, está interesado en el diplomado, se salta un curso, bueno, y espera la vuelta a la rueda. Y lo toma nuevamente, sí. Exactamente. Mire, hay algo también, las personas que también están interesadas en estos cursos, pueden, a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos, está también la información de los cursos del Colegio de Economistas, y también pueden escribir a nuestro correo, gerenciaparatodosya, arroba gmail.com, y ahí pueden escribirnos para solicitar la información de los cursos, talleres y programas, además de los diplomados, del Colegio de Economistas. Doctor Chirino, quisiéramos también conocer el grado de satisfacción que han tenido las personas que han participado a nivel nacional en estos cursos, y sobre la próxima iniciativa del Colegio de Economistas de dictar estos cursos también online. Ajá, sí, en términos generales, bueno, los profesores son de primera línea, expertos en el área, y, digamos, viene gente mayoritariamente economista, pero no necesariamente viene gente de todo el país, y todos muestran, pues, un alto nivel de satisfacción con relación al curso específicamente. Excelente, muchísimas gracias al presidente del Colegio de Economistas, gracias al doctor Francisco Chirino, y la información también pueden tenerla en nuestras redes sociales, arroba gerenciaparatodos en Twitter e Instagram, y también pueden escribirnos a gerenciaparatodosya, arroba gmail.com, aplica la gerencia en tu vida productiva, esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad, conéctate a gerenciaparatodos.com, prensa, web, radio y televisión, síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goven, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.